aquí seguimos en esta noche del viernes estáis viendo el club de la buena gente en canal sierra de cádiz ya sabéis que todas las entrevistas todos los reportajes y toda la programación de nuestro canal la podéis encontrar también para compartir con quien queráis en cualquier rincón del mundo a través de nuestra página en facebook y de nuestro canal en youtube vamos hasta ubrique hasta los salones del hotel ocurris porque fue el lugar elegido para presentar el cartel anunciador de la corrida de la piel o de la feria de la piel que tendrá lugar el próximo sábado 24 de marzo con la presencia nada más y nada menos que de los grandes matadores manuel díaz el cordobés víctor janeiro y julio benítez el cordobés también estaban acompañando por ejemplo víctor janeiro su familia no su madre carmen bazán su mujer beatriz trapote su hijo júnior su hermano humberto janeiro en fin y muchos medios de comunicación y mucho público que no quiso perderse este momento no 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 Gracias por ver el video. 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 Antes de nada, pues nada, agradeceros que hayáis venido y bueno, pues deciros que estoy muy contento de poder participar en esta corrida y bueno, y de que mi reaparición sea aquí porque por circunstancia climática iba a ser, como bien ha dicho, pues areño, allí en Andújar. Y bueno, por circunstancia tiene que ser aquí, entonces pues la verdad que súper ilusionado y súper contento, ¿no? Y bueno, me va a preguntar algo. Aparte de aparecer también es tu debut, ¿no? Aquí nunca, nunca he toreado. La primera vez que vine aquí a los toros fue el año pasado precisamente a una corrida de toros, pero nunca había toreado. Y entonces pues eso. Con ese concepto, ¿no? Y también de compartir el cartel con Vito, que sí hemos tenido ocasión de torear bastante tarde. Y nada, y con Manuel. Todo bien, estarás recuperado. Creo que has estado tentando y todo, ¿no? Sí, hoy he estado matando a un torello puerta cerrada. ¿Y cómo te has visto? Pues yo no de barro por todos lados, pero... Vamos. Te has sentido a gusto, ¿no? Sí, sí. La lesión ya olvidada. Sí, bueno, olvidada. Ahí quedan interágenos, son lesiones que son duras y que son lentas de recuperar. Pero bueno, poquito a poco, cada vez mejor, ¿no? Pero es despacio. Esperamos. Están los tranquilos que vengo aquí a cien por cien. ¿Alegramos muy mucho, por cierto? Dos compañeros de cartel que estaban haciendo unas cosas muy difíciles, ¿no? Hombre, y yo a ellos también, ¿no? Lo debe de ser, ¿no? Pero tiene que ser bonito, sea un paseo... No, sí, yo te digo la verdad que me hace muchísima ilusión el cartel. Lo primero porque, ya te digo, con Víctor es de aquí de la tierra y he tenido muchas oportunidades de trabajar con él y le tengo mucho aprecio como persona. Y después los miro como torero, me parece que es un gran torero, ¿no? Y después con Manuel, que bueno, que no me queda otra, ¿no? ¿Qué ha jodido, eh? Ya está, ¿no? Encima... Encima no le queda otra, ¿eh? No le queda otra. Venga, ¿a quién le toca disparar ahora? Vamos con Víctor. Venga, Víctor, venga. Que Víctor también, Víctor, buenas tardes. Buenas tardes. Uno de los grandes guerreros que hay en el mundo de todos, ¿no? Pues sí, hombre. Yo, hombre, para empezar, pues, quería agradecer, recordar del inicio de esta corrida, ¿no? Bueno. Primero pedirle disculpas al concejal, a la alcaldía, porque fui muy pesado. Sí, bueno. Ya por septiembre, por ahí, empecé a llamar, a dar la lata. Y, bueno, hoy en día, pues, tiene que ser así, para poder echar para adelante todas estas cosas. Entonces, viendo la forma de trabajar que tienen ellos, que lo hacen bastante bien, entonces, claro, viendo lo que estaban haciendo en Ubrique, que no me parecía correcto. Un pueblo con esta categoría, con dos corridas de toros que siempre se han dado, con dos mataros de toros que tienen, esas plazas que tienen, no merecía la pena seguir haciéndolo como lo estaban haciendo, ¿no? Entonces, en ese instante, pues, pensé, digo, bueno, viendo la fórmula de trabajo que tienen, veo que son gente seria, y me lancé un poco a dar un poco de ruido en el ayuntamiento, porque había que rescatar lo que es la corrida de la piel, ¿no? Que creo que siempre ha tenido ese atractivo, han pasado más figuras del toreo por esta corrida, y, oye, había que mantener lo que es la feria de Ubrique, ¿no? Y que no se quedara sin toros, entonces, claro. Si alguien tiene que dar la lata, pues, bueno, gracias a eso, mira dónde estamos, y gracias a Dios, pues, bueno, ha llegado una empresa que pienso que son bastante serios, trabajan bastante bien, y si Dios quiere, el día 24 lo veréis, ¿no? Bueno, yo pienso que, bueno, también es verdad que la gente se tiene que volcar, como se están volcando las empresas, yo me he tirado 10 días con el hermano de Manuel, y, oye, visitando uno y otro, porque hoy en día tiene que ser así, ¿no? Hay que trabajar, hay un trabajo detrás, y sí que es verdad que las empresas grandes de Ubrique, que de la piel han colaborado, se han volcado con la corrida, y hay que agradecérselo. Con lo cual, por lo que te dices, cuando te has vestido el toreo en el bate de Padella, no hace mucho para ti, ¿eh, por ser en el bate? Hombre, torear en mi pueblo, después de siete años, verte ahí, nunca había toreado la corrida de la piel, siempre había toreado la de la feria, entonces, para mí, es una ilusión tremenda. Y después, pues, con este cartel tan atractivo, es un cartel, la verdad que es un cartel bastante atractivo, nunca se ha dado, nunca, no hemos juntado, y hombre, hacer paseos con los maestros, para mí, eh, a mí me da categoría, la verdad, ¿no? Yo estoy acostumbrado a otro tipo de corridas, a otro tipo de carteles, pero bueno, para mí esto es una bendición, y quieran o no, pues, tengo más responsabilidad todavía, porque tengo que estar bien, estoy en mi pueblo, hemos trabajado para ello, y oye, incluso yo me voy a tener que arrimar más que ellos. Eso, aquí hay que arrimarse siempre. Yo tengo que quedar bien con lo del alcalde, con la alcaldía, con los empresarios, tengo que quedar bien con todo el mundo. Tiene más responsabilidad, tiene más responsabilidad. Y encima vivo aquí. Y encima vivo aquí, que yo paso por aquí todos los días. Vais bien. Cada que en el fútbol, eso es lo que decís. Pero bueno, con la ilusión y, oye, muy contento de que esto se recupere, sí que es verdad que es importante que el público apoye y que sea un éxito, ¿no? Porque daría pie a que esto siga. Ellos vienen para quedarse, pero claro, la gente tiene que colaborar y tiene que ir. Y, a ver, si Dios quiere que se prevé buen tiempo, pienso que la gente se va a colocar. Y, como ha dicho bien el empresario, las entradas están económicas, ¿no? Para ver ese pedazo de cartel. Por lo cual, yo me alegro con todo. Y tú no estás acostumbrado, pero con los despachos. ¿Categorías y valor tienes? Qué mal remedio. A mí no me queda más remedio. La verdad que con ello, pues, hay que demostrarlo. Muy bien, pues, muchísimas gracias. Un aplauso también. 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 Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Esto está bien, ¿eh? Esto está calentito. Todos vienen fuertes. Yo los voy a dejar que pasen adelante. Tampoco me voy a... A ponerme en el medio que me arrollan. Todos los chavalillos. Bueno, nada, daros las gracias a todos. Lo más importante, quizá, de hoy es... Que estamos aquí los trastoreros, la empresa, parte del ayuntamiento. Que quiere decir que esto es serio. Que venimos con intención de recuperar esta plaza. De recuperar estas fechas. Han pasado en ubrique cosas que no han sido agradables. Pero bueno, también a veces, pues, viene gente que no hace las cosas bien. Y eso no tiene por qué significar que nosotros, o la empresa que viene ahora, nos lo va a hacer bien. La intención es esa, ¿no? Creo que es muy importante que estemos aquí hoy, cerca de vosotros, cerca de la gente, de la afición, de la prensa. Para darle seriedad a esta correa toro. Y darle veracidad, ¿no? Porque claro, con las cosas que han pasado últimamente, anuncias este cartel. Y la gente puede empezar a pensar, bueno, pues vendrán o no vendrán. Pues señores, estamos aquí con mucha ilusión. Y ojalá que el tiempo nos deje, que sea un éxito. Y creo que es un cartel muy atractivo, un cartel que reúne muchas cosas. Para mí, mi 25 años de alternativa, pues, estar compartiendo cartel con dos jóvenes, a los cuales casi les doblo la edad, pues, me llena de ilusión. Creo que todavía me queda mucho que aprender y espero aprender de ellos algo en este día y en muchos más. Y lo que decía mi amigo Víctor, yo creo que él tiene mucha categoría. Y que la categoría yo la miro en las buenas personas. Y creo que Víctor es una gran persona, buena gente, buen torero, y que poco a poco está luchando por lo que más le gusta, que es lo que nos gusta a todos, que es torear, ¿no? Lo que le gusta a Julio, lo que me gusta a mí. Y a fin de cuentas, yo creo que tú estás a la misma altura que nosotros, compañeros. Ni más ni menos. O sea, ni por encima ni por debajo. Gracias. Y nada, espero que sea un éxito, que de verdad se recupere esta plaza y que algún día, si Dios quiere, podamos traer a los cuatro hermanos juntos, que estaría muy bien, ¿no? Estaría bien. Empresa, toma nota. ¿Sabes? Trabajas serio, ¿eh? Pero claro, yo con Jesús he toreado más. Con Jesús he toreado muchísimo. Que antes estábamos hablando de tu hermano, que aparte de ser un amigo, ¿no? La capacidad que tenía como tolero era impresionante. La facilidad que tenía, como cada tarde solucionaba la papeleta, ¿no? Que no es fácil durante tantas corridas. Yo recuerdo de algunos años torear juntos hasta quince días seguidos, toreando juntos. Quince días seguidos. Un día, otro día, otro día, ¿no? Y eso es la verdad que son recuerdos muy bonitos. Yo recuerdo un día en Alicante que toreamos Litri, Jesús y yo. Se acabó el papel, ¿no? Se acabó el papel en Alicante y veníamos de torear Jesús. Litri y yo veníamos de otro sitio. Habíamos toreado por la tarde y veníamos en el avión. Bueno, tu hermano te habrá contado mil batallas de esas, de cambiarse en cualquier lado. Veníamos en el avión cambiándonos de traje. Miguel y yo, ¿no? Y cuando llegamos a Alicante la plaza estaba, vamos, llena. Aquello parecían los Beatles. En vez de toreros parecían los Beatles. En serio, los hoteles. O sea, aquellos ambientes que... aquella movida... Yo no la he vuelto a ver en el torero. Eso era arrollar, ¿no? Y, en fin, pues... Mucha vivencia en estos veinticinco años y ahora poder estar con vosotros también me llena de satisfacción y espero que disfrutemos mucho y que la empresa entre con buen pie. Así que, guardad los paraguas. Que no va a llover. Y ahí nos vemos el día 24, ¿eh? Que no os faltéis. Que, por cierto, vaya comienzo de temporada cumplida lo que estamos haciendo. En cuanto a lo metronómicamente hablando. Bueno... Peor lo tienen otros. No hay que quejarse. ¿Sabes? Nosotros por lo menos tenemos esperanza. Que es lo último que se pierde de que las cosas van a salir. Pero hay algunas personas que no tienen ni esperanza. Y son las que hay que pensar en ello y ayudar. ¿Sabes? O sea, yo creo que... Hacía mucha falta el agua. Mucha, mucha falta el agua. Entonces, tranquilo. Sí, claro. Que no hay una cabeza para el sector. No. Tampoco creo, ¿no? ¡Uuuuh! Corta de punta. Corta de punta. Es complicado, complicado. Hombre, el tiempo no está ayudando, pero... Eso sí. Que bendita lluvia. Sí, sí. Hacía falta el agua. Estaban las cosas apretadas. Tú que iba en el campo, lo dirás. Y además me decía Víctor hoy que la plaza para hacer la rana estaba perfecta, ¿no? O sea... Tenía dos cuartos de agua. Dos cuartos de agua. Y el ranacuajo podemos hacer ahí. En fin. Los compañeros de los medios de comunicación, si quieren hacer alguna pregunta... Para eso estáis. ¿Tienen otro lado aquí? Ellos están ya felices. Están felices. Están felices. Están contentos. En las imágenes... Bueno, pues... ¿Alguien del público quiere hacer alguna pregunta? El señor Martín, no estoy yo. El Tello. Quería preguntar. ¿Quieres preguntar algo? No, quiero preguntar algo. No, quiero preguntar algo. Pues nada. Ya está todo... Ya está todo preguntado, señores. Le deseo buena suerte y me alegro mucho de que se pueda formar a través del cárcel aquí. Y invito a lo mismo, que tenga otra oportunidad para realizar este vuelo. Así es que monitoreamos. Y aquí estamos. Que yo estoy ahí con la escuela, trabajando con él. A ver si algún día os puedo presentar con los sagales, con los traistas de ahí en el estado. Ojalá, ojalá. Gracias. Está usted en el camino. Pues nada. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Pues muchísimas gracias. Consejero, ¿quiere usted cerrar? Nada. Ya los maestros le han dicho todo, desearle toda la suerte y que el tiempo nos acompañe y que tengamos una buena corrida de la piel. Nada más. Muchas gracias a todos por la asistencia. Gracias. Gracias. Bien, Julio Benítez, el Cordobés también va a estar en el cártel de esta Feria de la Piel, en Urique. Julio, ¿qué tal? Julio, ¿qué tal? Pues muy bien. La verdad que súper contento de que hayan contado conmigo para esta corrida. Y al fin de cuentas reaparecer aquí, ¿no? Porque reaparecía en Andújar. Se ha suspendido por tema, bueno, se ha suspendido en Nosa Plaza por tema del agua. Entonces, la próxima que tengo es la de Urique. Y súper contento de compartir cartel tanto con Víctor, que ha actuado bastante tarde, ¿no? Y después con Manuel, ¿no? ¿Habías tenido oportunidad de torear en Urique? No, es la primera, es la primera y, bueno, ojalá que... Es la primera, pero espero que venga detrás mucha, si lo quieres. Sí, tanto es como la de Manuel, ¿no? Que decía 25 años de... Pues ya ves tú, imagínate, ¿no? Manuel se ha recorrido todas las plazas del mundo. Bueno, es un gran cartel para el sábado 24, que esperemos que para entonces el tiempo ya... Sí, la verdad que yo creo que es un cartel muy bonito de dinastías, ¿no? Y con tirón y ojalá que, bueno, que la gente responda, que el tiempo no ponga ningún impedimento, que creo que por lo que pone no va a haber. Y después, bueno, pues la corrida también, que es una ganadería buena, que yo creo que va a dar buen juego, ¿no?, para que disfrutemos, ¿no? Bueno, pues vamos a invitar a toda la audiencia de la Sierra de Cádiz a que venga el 24 a la Plaza de Toros de Urique a veros, porque es verdad, los cordobeses y los janeiros, aunque bueno, aunque no esté Jesús, ¿no? Bueno, a ver si para la próxima, ¿no?, conseguimos que venga también. Claro que sí. Que nada, que no falte nadie esa corrida, ¿verdad? Por supuesto. Que venga todo el mundo y que aquí estamos esperándolo. Muy bien, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, Manuel Díaz, el cordobés, te iba a decir el más veterano del cartel. Sí. Te estoy llamando viejo, ¿no? No, no, veterano. Que ya es... Viejo no maduro, porque yo creo que entre envejecer y madurar, yo prefiero madurar. Prefiero inmadurando, ¿sabes? Me parece, estoy de acuerdo contigo. La palabra vejez no... Hombre, y te conservan muy bien las cosas. Sí, bueno, intento cuidarme, intento el deporte, la alimentación, ¿sabes? Me... No soy muy sibarita, no soy muy exquisito, porque yo me como capalmere chocolate que no me vea, pero cuando no me ve mi mujer, porque ella me riñe, ¿eh? Hay que darse caprichos también, ¿no? Sí, soy un poquito... Soy el que de la familia, o sea, de mi mujer, mis hijos y tal, soy el que maleduca un poco, porque permito mucho a los niños que disfruten, jolín, que se coman un pedazo o trozo de chocolate o tal, y yo te digo, me cuido bastante, pero de vez en cuando también me doy caprichos. Pero que tú lo quemas con creces en la plaza, ¿eh? Bueno, y antes de la plaza. Sí, lo que pasa es que antes me costaba menos trabajo quemarlo. Ahora ya tengo 50 años, ¿eh?, que voy a cumplir. Ya se va anotando cada día que cuesta un poquito más el quitarse esos kilillos, pero el toro te ayuda a que esas calorías no se queden en el cuerpo, ¿sabes? Antes que las quemas. Por la cuenta que nos trae hay que estar ligero, ¿sabes? Hay que estar ligero y siempre muy atento. No, pero nunca digan la edad porque, total, no los aparenta, puedes tener 20 personas. Bueno, porque yo estoy orgulloso, estoy orgulloso de mis años, porque cada año que yo he vivido ha sido una vivencia, una experiencia, ha sido labor de que estoy vivo, porque, mira, esta mañana, hablando con un amigo, me decían, me duele aquí, me duele allí. Yo le decía, preocúpate el día que no te duela, porque el día que no te duela nada, ese día chungo. O sea, mientras que te estén doliendo las cosas, que estás aquí, que estás vivo. El día que no te duele a nadie, tú veas, ya me ha dejado de doler todo. Bueno, Manuel, porque yo me pongo a hablar de cualquier cosa menos de lo que he venido a hablar, que me pasa siempre, también te lo digo. Así que, o me cortan o me lio a hablar. Tú tranquilo. Yo decía que es la primera vez que torea en Ubrique. Sí, yo torea bastantes veces aquí. He compartido carter con muchos toleros de aquí, con Gesulín, con el Fandy, con Fran Rivera. Hemos toleado muchas... Ubrique siempre es una plaza muy apetecible, desde que hicieron la plaza nueva. Me gustaba mucho venir a la sierra, porque esto es mágico. Esta sierra te engancha, ¿sabes? Esta sierra te transmite, no sé, blancura, un pueblo blanco, feliz, un pueblo puro, ¿sabes? Entonces, me encanta mucho venir aquí, y la verdad que hacía tiempo que el año pasado iba a venir. No pude, por una lesión que tuve, y este año estoy muy contento de volver a estar anunciado, y ojalá que se dé el tiempo y se dé todo para que sea un éxito. Claro. Y es lo que tú decías también, Manuel, falta Jesús, porque ya serían los cordobeses y los caneros. Pues sería muy bonito. Algún día puede ser que se dé ese cartel, ¿por qué no? Estaría bien. O sea, a mí todavía me quedan un par de años que da guerra, y Jesús está... Lo he visto yo por ahí, que está el tío más fuerte que todas las cosas, que cualquier día podía ser, ¿por qué no? Sería bonito para el pueblo y para la zona, ¿no? Y dos dinastías toreras pues con mucho prestigio, creo yo. A mí tú recordabas tiempos memorables en el mundo del toreo, donde los fans llenaban los hoteles, donde... En fin, otra época, claro. Bueno, quizá era una época que había como ahora... Ahora hay más... No sé, la gente ha cogido una vertiente de... De que por proteger un animal... O sea, yo soy el primero que proteger animales. A mí no me gusta que un animal sufra ni le pase nada. Pero que el toro es un animal que se ha criado para salir de una plaza toro. Y ahora hay una vertiente un poco más de animalismo, de animalistas, ¿sabes? Y eso a lo mejor está un poco pues... Haciendo que la gente se aparte un poco de lo que es la grandeza del toreo. Pero antes era como... Yo te lo digo, como los Beatles. O sea, era un hotel lleno de gente... La plaza de abajo llena de gente... La plaza toro llena de gente, o sea, era un espectáculo, ¿no? Lo has vivido toda la lucha, ¿no? La época de esplendor, claro. No, y esto no es malo. Esta es una gran época del toreo. Hay muy buenos toreros. Chavales jóvenes con una proyección increíble. Hoy en día el mundo del toro está... Un bien de interés cultural de España. La gente que viene a España viene a ver nuestra cultura. Viene a ver el toro. Viene a ver nuestra forma de ser. Viene a ver nuestra gastronomía. Pero viene a ver nuestra cultura. Que es lo que apasiona a los extranjeros, ¿sabes? Y al final el toro forma parte de lo que es la cultura española, ¿no? O sea, está muy arraigado. Yo creo que es un buen momento. Pero hace falta un repulsivo en la... Sobre todo en la juventud. Bueno, sabes que yo... Puede gustarme más o menos lo que tú haces. O no gustarme directamente. Pero jamás prohibiría que lo hicieras. No sé si me explico. Igual que habrá gente a la que no le guste lo que yo hago. Pero no me gustaría que me lo prohibieran. Es que eso ya es un debate muy complicado. Es entrar en un debate porque... Yo nunca voy a poder convencer a una persona... De lo que a mí me gusta. Y a lo mejor una persona no me voy a poder convencer a mí... De lo que a ella le gusta. Yo creo que todo lo que sea respetar lo que otro hace... Ahí está el límite. En el respeto. Yo te respeto. Tú me respetas. Y respetamos todos, ¿no? Lo malo es cuando de repente, pues... Ves que a un chaval que tenía una enfermedad terminal... Y que su única ilusión era estar al lado de los toreros... Cuando fallece esa criatura, ese angelito del cielo... Había gente que le deseaba la muerte. Y que eso es lo mejor que le podía haber pasado a esa criatura. O sea, eso me parecía cruel. Una persona que tiene esos pensamientos... No puede tener pensamientos para defender un animal. Si tú no defiendes la vida de una persona... ¿Cómo vas a tener fuerza para defender la vida de un animal? O sea, tú no puedes defender algo queriendo desear el mal a un ser humano. Entonces, hay cosas que de verdad... Te llaman la atención, ¿no? Pero por lo demás, yo respeto a la gente que no le gustan los toros... Y que no acepte esta profesión. Lo respeto. Y algún día, pues, me gustaría conversar con ellos para decirles... Oye, ¿cuáles son los valores que yo he encontrado en esta profesión? Bueno, pues grande, Manuel Díaz del Cordobés. Como torero y como persona. Muchísimas gracias. Encantado. Me alegro mucho de conocerte. Y nada, el 24, todo el mundo abraza a los toros de Ubrí. Ubrí, que es el mejor pueblo de toda la sierra. Gracias, Manuel. Gracias, Manuel. Pues me parece que estoy con... No hay tercero malo, ¿no? El tercero de los toreros... No hay dos sin tres. A acuerdo, también. Víctor Caneiro, que lo mismo te hace una promo para el programa de Doris. Un saludo, Doris. Es que te torea un morlaco... Lo que haga falta, ¿no, Víctor? Hombre, yo toreo ya hasta el toro de Osborni que sale por la carretera. ¿Qué ibas a decir? A Doris es complicado torearla, pero vamos a dejarla. No, a Doris la verdad es que le tengo mucho cariño, mucho aprecio. Y siempre que me llama siempre estoy disponible. Paella siempre. Oye, ¿qué te parece, Doris? ¿Qué te parece, Doris? Víctor Junior es como el hijo de la Obregón, igual. Ahí está el tío. Tirando el micrófono. ¿Víctor? Sí, estamos liados, pero... Venga, estamos en directo. Suerte. Ahí saludándose la familia. Pero aquí también. Bueno, en tu tierra, en tu pueblo, y tú decías con un cartel con los cordobeses. Oye, hay nivelón ahí, ¿eh? La verdad que sí, muy ilusionado. Y como he dicho antes, la verdad que es el cartel muy atractivo. No habíamos coincidido nunca este cartel. La verdad que tiene todo atractivo. Oye, es un día muy bonito también para toros. No hay toros por las sierras. La entrada es económica. Y, entonces, yo pienso que esto tiene que ser un éxito. Sobre todo para que no se pierda lo que es la corrida de la piel, ¿no? Que siempre se ha hecho y siempre se ha hecho con mucho cariño. Han venido máximas figuras del toreo. Y, oye, hay que apostar, ¿no? Hay que apostar. Ten cuidado. A ver si vamos a acabar. Con el pequeño en el hospital, con el pequeño Víctor en el hospital. Falta tu hermano Jesús para que fueran los janeiros y los cordobeses. Pues sí, pero yo pienso... Hombre, el cartel hubiese sido una corrida monstruo, hubiese mostreado los cuatro, hubiese sido ya el pelotazo, ¿no? Pero bueno, no se descarta. No se descarta. Él estará ese día en la plaza, pero como aficionado. Bueno, pues vamos a dejar para que Víctor pueda apostar junto a su mujer Beatriz, su hermano Humberto, su madre Carmen. Víctor, el micrófono no es por nada, pero es mío. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, muchas gracias, Víctor. ¡Qué suerte para recibir! No, espero el día 24. El día 24. Un décimo a dos días que vaya a verte también. ¡Hombre, ella viene! ¡Ah, sí! ¡Es pan, no es pan! ¡Sí, hombre! ¡Muchas gracias, Víctor! Pues recordar, será el sábado 24 de marzo a las 5 de la tarde en la plaza de toros de Ubrique. Ahí van a estar dos estirpes del mundo de los toros, como son los cordobés y los janeiro. Manuel Díaz, el cordobés, Julio Benítez, el cordobés y Víctor Janeiro, que van a tolar seis toros de la ganadería Núñez de Tarifa, como decimos, el sábado 24 a las 5 de la tarde. Pues dejamos Ubrique, hemos estado en la inauguración, en la apertura de Rodalcach y en la presentación del cartel anunciador de la corrida de la piel y nosotros vamos a continuar porque aún no hemos terminado. Bueno, volvemos en tan solo unos instantes aquí en este vuestro programa, el Club de la Buena Gente, recordando que hay una información de última hora que anuncia que mañana se activan los avisos naranja y amarillo, naranja por viento, de hasta 70 km hora y amarillo por lluvia, porque pueden caer litros y litros sobre nuestra comarca. Así que no os confiéis porque hoy el día haya estado metrológicamente hablando suave, tirando a bien. Así que mañana a mano el paraguas y mucha precaución y mucha prudencia ante esta noticia de última hora. Parece que el fin de semana se presenta de nuevo agitado en lo climatológico. En un momentito continuamos. Hasta ahora. ¡Gracias!